¡Que suene la cumbia! ¡Que suene la cumbia! ¡Que suene la cumbia! ¡Vamos a bailar señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Se viene! ¡Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy! DJ Boy, el original. Boy, no más. ¡Esto es cumbia web, pa' que traemos para allá! Mezclando al más alto nivel, Fernando DJ. ¡Fernando DJ! ¡Esto es cumbia web, pa' que traemos para allá! ¡Esto es cumbia! ¡Fernando DJ! ¡Fernando DJ! ¡A bailar son ideas! ¡Esto es cumbia! ¡Suscríbete! 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 ¡Baila Poepa Cosa Nueva! Ffta' ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fernando DJ! ¡Suscríbete al canal! 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 Cubia y cigona para el burro Cubia rica y sabrosa El burro con la brosa Poquitos los limones Todos los traviesos en piña En piña de reyes Esos traviesos El piano de Aroncillo El brillos El brillos y toda Toda la gancheriza Las callejeras Maldito canalito De vida para el Oscar Y sus rositas al boje Su princesa Jessie Como dicen El nori y polor Los rapilopos de la esca Apoyando el show Que baile la gira sangriacera La gira, gira El chona Esa es la charguiza Chapa, piña, la hidalgo Cubia por los niños Son los niños locos Son los niños locos Es el morro El rey El gato Cristina El barrio 54 El gusano Santa Virgen Pisao 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 El rey del huepa Y su descarga TNT Pisao 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 Que suene Cubia para el Fénix El Fénix y su vez Su pequeño Leslie La pura gira guerrillera También para los payasos El guillo con el tachi Ya llegó el cuino Cuino chiquitín en el ojo El bebé Y puro carne loco Suena, 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 suena papá ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Más hermosa ¡Fijal! DJ Mucho Con la mano arriba, con la mano arriba Baila de hueva, baila de hueva Con la mano arriba, con la mano arriba Todo el mundo cumbia Todo el mundo cumbia Todo el mundo cumbia Todo el mundo cumbia Es calor, es calor, es calor Es calor, es calor, es calor Es calor, es calor, es calor Con la mano como yo Es calor, es calor, es calor Es calor, es calor, es calor Es calor, es calor, es calor Es calor, es calor, es calor, es calor Y ya es mucho Con la mano arriba, con la mano arriba Baila que mueva, baila que mueva Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Desde Buenos Aires, Argentina El gran Tini, dale Tini, vamos maestro, la música Mátele espacito, mátele espacito Tini Uno, tres, tres Mátele espacito, mátele espacito Tini Esa Tini Vai a Tini, va a Tini Esa 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 Tini Dale, chino, suena la acordeón Alza, alza la mano, alza, alza la mano, alza, alza la mano, alza, alza la mano arriba Alza, alza la mano, alza, alza la mano, alza, alza la mano arriba Vente a bailar Todo esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cumbieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cumbieros vamos a bailar, la meta me cumbia, no quiero parar Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cumbieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cumbieros vamos a bailar, la meta me cumbia, no quiero parar Dale, chino, suena la acordeón, que yo tiro rimachas en la fusión Dale, chino, suena la acordeón, que la noche se hizo para bailar Se aprendió la gente cuando yo llegué, DJ por la play al ritmo otra vez Van en el acordeón y nadie se lo cree, que con esta cumbia ya no se lo cree Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cumbieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cumbieros vamos a bailar, la meta me cumbia, no quiero parar Alta, alta la mano Alta, alta la mano Toda esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cumbieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cumbieros vamos a bailar, la meta me cumbia, no quiero parar Alta, alta la mano Nuestra noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cumbieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cumbieros vamos a bailar, la meta me cumbia, no quiero parar Dale Chino suena el acordeón, que yo tiro rimas y hace la fusión Dale Chino suena el acordeón, que la noche se hizo pa' bailar Se aprendió la gente cuando yo llegué, DJ Polé Play al ritmo otra vez Suena el acordeón y nadie se lo cree, que con esta cumbia ya los aloquee Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Cuando los cumbia los vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Cuando los cumbia los vamos a bailar, dame, dame cumbia, no quiero parar Suscríbete y dale like ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! Música La cosita, la cosita cumbia te traigo yo E-ho, e-ho La cosita cumbia te traigo yo E-ho, e-ho Música 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 Y no le funciona, me dices dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caigo Y no le funciona, me dices... y y y y y y y y